Ahí está, ok, van a ver una cuenta de un clipe Ok, Tavocat quiere que revisemos personajes, cacerías en general y arena, está bueno Está bueno, está bueno Ok, ok, entonces está bueno, vamos a ojear cómo va la cosa, cómo va el negocio Ok, ok Sí, yo creo que sí, yo creo que sí va a ser personaje Chidori Ok, ok, entonces vamos viendo, vamos a ver los héroes de Tavocat Ya empezó Davis, ¿cómo así, Davis? Ok, velocidad crítico, un Maguri Ok, le falta Speed Le falta Speed Ok, pero está bien, tremendos años ha de hacer esta cosa Pero bueno, eh, de 10 Tiene un momento exclusivo, ni sabía que tenía un momento exclusivo el bicho Ok, muy bien Strayce, velocidad crítico, igual pega como camión el desgraciado Eda, velocidad crítico, ok, esta se acelera, así que no hay bronca Eh, Zelin, ataque perfo, curioso, curioso Ok, ok, ok Uh, Tavocat dice Davis Dice Davis que su, que su, que su 먹어�, que su cabrig Cley de Gana, eh Ok, ok, eh, sí, velocidad perfo, velocidad perfo nombre quiere ver el mundo arder ok y casi siempre siempre de crítica casi también de ataque ok está bueno aumenta el ataque activa sigilo y de lo tremendo rancito 267 está bueno milín 215 y es counter crítico nada me esperaba un counter pero como así que con el crítico nombre tabo me falló hombre porque como así como así no 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 aquí Roy Mustang robo de vida crítico le falta harta para estar le falta por la crítica de eso lo dejo ahí comandante pavel 5000 de ataque es un máquina 280 daño crítico tremendo y por si hacía falta el emisile de Misha comentar prioridad de golpe y el daño por golpe crítico y por si hacía falta por si hacía falta nada más ok ok árbitro buildred con destrucción crítico ha de pegar sabroso ok Edward Elric este si la miedo tiene 20k de vida y la destrucción bueno el daño crítico pues ok ok de 10 de 10 depende de tu cuenta no se que ta 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 como así que racito está desarmado como se le ocurre no tener a racito armado como así no 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 como así como así uuS nice todo eso te quedaría mejor ahí está ahora sí un buen rasito de 10 a menos de su vez a cantar a conqueror lilias 270 como así yo esperaba un 294 de tam ok jas de vida vida resistencia efectos me lleva el haste hombre ok señal lion heart velocidad crítico y a pegar sabroso ok de 10 bayolet o le falta 5% de probabilidad crítica tabo como así no no esto esto ya está muy mal no fuera de forma está bien pero si saca ese 5% porque la manzana del otro 15 ok entonces está la cosa charlotte ok robo de vida inmunidad curioso le falta daño crítico pero va bien y ton está chido está chido el chizaje tanque así que es un propósito y ya ok está bastante bien tus personajes se nota que le gusta el cliveo e tabo e pero te recomendaría que tengas personajes mejorados en caso de que te ganen el cliveo ok como así personajes como politis que están hasta me estoy 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 mal viajando me bien recién no no pensé que tenía 41 mil es que me confunde es que aquí está bildred ahí está es que estos son favoritos y bildred está aquí con 35 mil ya pensando que esto es tan fatal me lleva al lado no ok está bien está bien para el laberinto de 10 de 10 zahack un zahack queda medio ok le falta la perforación pero es de 10 ahora que me di cuenta algo curioso son las dos de la mañana aquí es la una a la una de la mañana una y media casi la gaysenia velocidad vida de 10 ok 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 landy le falta speed pero está bien vivian sirve para one shot crowd venganza porque venganza aumenta la velocidad por cada ok ok curioso el caerón counter resistencia efectos nice to be nice to yo voy a girar las piezas tu trata ok tanta data ok tan es el caerón de 50 por ciento de counter que no hace counter no aquí ok 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 resistencia efectos y ok daño crítico ok interesante interesante cuando menos está bien está microe mortelix injury como se llama esta pieza injury immunity de 10 alencia y una vez perforo velocidad ya habéis usado el ramiro sin utilizar un ramiro sin utilizar como así cuando está y win ok ya aquí ya están personajes más bajillos el carlito que está en proceso pero no lo veo tan mal en no lo veo tan mal de 10 ok 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 esta bueno ta bueno charlotte de vacaciones le falta el de la pisa de robo de vida bueno le falta el casco de del patrimonio ancestral eh pero bueno sigret ok sigret de oneshot el armiiin está en proceso de mejora de 10 Así de Genlis Mañana En las RTAs Ok, está de 10 la neta Ahora le hace falta más counter En su vida, Tabugat Rem, Violet Valiant Herbalane de pronto, no lleva counter Pero se puede usar, él tiene un buff Que le da counter Hay que mejorar Ese bonito Kawasu Está bien, por ejemplo Esta Mercedes, hay que echarle un counter Pero sí, 10 Sí, sí, bastante bien Hartos personajes, uy, Cerato, cómo se atreven a usarlo Pero bueno, de 10, de 10 De 10, de 10 Ok, ok, nice Vamos a ojear Las cacerías Sí, sí, se va a seguir en México 3K Ok, supongo que Tiene el one shot de Guillermo Sí o sí Vamos a ojear los equipos Sí, el one shot de Guillermo Le falta equipamiento Pero el one shot de Guillermo No creo que esto sea El one shot de Banshee De hecho, me llama la curiosidad Ok, este es golem Me lleva Aquí estamos Nice Ok, vamos a ver Cómo va la Banshee Cómo funciona el negocio Ok, ok Ya me casé con el Guillermo No hago otras casas Cómo así Ah, qué bonetezca Qué bueno que sea de México Ok, el Zahack pegando De hecho, con Zahack se puede hacer one shot Con el equipo de destrucción No De Furia, de furia, de furia Entonces, bueno Bastante bien, bastante bien Ok 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 Ok, está bueno, está bueno Ok Ok Ok, le están echando ganas los bichos, ahora Tabukat su misión es hacerse Banshee en Joujer, ok, para tener counters bien recios, imagínese tener counters con, si gana esto pero va a tardar lo suyo, mejor seguimos adelante, porque, para que tenga sets de counter con 215, 220 de velocidad, si se puede, entonces ahí está la siguiente tarea, hacerse counter con alta velocidad, ok, entonces vamos a ver, pero si, bastante bien, bastante bien, vamos a ver las otras cacerías, no creo que haya más mejoras, pero, pero, yo creo que va a estar bastante bien, Ok, Banshee, Asimanax, podría funcionar, y Kaides, de 10, nice to, de hecho creo que te ayuda a pasar Kaides 13, si no mal recuerdo, pero bueno, vámonos a la arena, a ver como va la cosa, uy, es Champion 5, nice to, Llevo las dos vellonas, el era y la Montmorency, curioso, equipo defensivo, amo a ojear, Ay, hijo, como así, No, no hago theory crafting, no, no, yo no, yo no quiero sufrir tanto, no, 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 ok, con lo que tienes, Quizás, Eduardo, se retira, vamos a salir aquí atrás, Y algo otro que así Zajac Politis ¿Sabes qué Tavo? Su siguiente tarea No sé si la tiene, antes de decirlo A ver, vamos a ver No, no la tiene, Tavo Cat Su siguiente tarea, su siguiente Misiones a Karadin de Luz Se puede usar tanto para equilibrar Como para Bruiser, como para Agro Y le va a encantar, yo lo sé Pero sí, está bastante bien, está en Champions No hay nada que decirle, está en una categoría Más que yo, nice Bueno, bastante bien Entonces Tavo Cat ¿Quieres que haga RTA en tu cuenta? Ok, no prometo ganar Te aviso de una, no prometo ganar Ok, entonces bueno Sí, de Gendis puedes mandar el El link del creador de contenido Sí, sí puede Entonces, nice Listo Vamos a ver cómo nos va Igual, muy poco porcentaje de victorias en defensa Para mi sorpresa Este equipo para El mate de Cliver El cliver Igual, Guillermo 13 Evangelica normal Daisy O DC Karin y Charlotte de vacaciones Ok, curioso Curioso cuando menos Ok, ok Nos va a ganar el asiático Me lleva Ok, no queremos Lugas Y Angélicas Bueno, solo serían Lugas Ok, Magrik Y es un oro Oh no Como así Vamos a ir cliveando A Dindeluz Uh, sí Ok, quiero evitar el cliveo Lo entiendo Vamos a ver a qué más llevamos Yo creo que hace Lean Para evitar habilidades no agresivas Teregrafting de Pix7 Crear el contenido de los top 1 Ok, muy bien Ok, ok Ok Ok, racito Dos mitigadores de daño Pero uno va a volar bien recio con Stray Nice Y Dark Corvus Curioso Posiblemente perdamos épicamente Tiene harto tanque Y... Esta chica cuando menos es odiosa Entonces, bueno Ok, nos borró Stray del mapa Entonces, bueno, pues sigamos En español Si no nos va a prender Ok, está bueno Nunca he jugado cliver Así que si pierdo Eso no es mi culpa Ok, ok Recemos Que si es metacrítico No metió nada Me lleva Ya volamos Nice ¿Qué es esto? Que triste Que triste Es que yo no le sé jugar al cliveo No, no Ya, ya, pégale Dale Vasikin Y se acabó Ahí está Ahora vamos a intentar otra Si a Tavocat lo bajan a bronce Pues ya él subirá Así de fácil La neta Si, es que yo no le sé esto Tavo No, hombre Es como Como si quiera Es como si me dijera Aprenda O sea, conduzco a la moto Y yo ni sé andar en bicicleta O sea, ¿cómo así? No, no, no Ok, ok Vamos a ver Es que el diseño de Magurig Digo, de Kagurig Me encanta Pero Cliver, no Júgala No, la neta No, para qué Para qué vamos a equilibrar O sea Pregúnteme yo O sea, no, no Ok, ok Vamos a ver Ok, ok Está tardando un poquito Esto en salir Un pelín La neta Ok, dale Avance Siga Un minutito Bueno Me sirve para descansar Y tomar café Ok, nice Empecemos Oh, no Me van a equilibrar Lo vuelo No, no Quiere ver Una Guayun No se enteró Del nerfeo Los iniciadores Uy, como así Ok Ok, ping Todo el jugador Quiere llegar Quiere llegar Para poder hacer Clif Ok, ok Luna Ay, yo, no Como así Aquí Meto aquí Un Calvary Sabe Cuando pueda Tavo Lo que le falta A su A su A su Este Como se llama A su A su A su Pavel Es un Guiding Light Ay, güey Eso dio Asco Nice To No 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 Esquivo Nada En la Esquivar Es una Mentira El esquivar es mentira Grande Violet, sí, grande Una más y ya iremos terminando Yo creo que el directo Porque ya van a ser cuatro horas y media Ok, sí hubo Bueno, no sé si perdimos Pero usamos bastante tiempo en lo del sorteo Entonces Ya la próxima ocasión Las cuatro horas sí serían de revisión de cuentas Porque hay hartas cuentas que revisar Igual todos los que quieran participar Son bienvenidos a postularse en la sección De revisión de cuentas del Discord Ok, entonces Las Las que tengan un emoji ya puesto Es porque bueno Ya las revise, ok Nadie le meta emojis porfa Porque si no Eh, baneo Pero bueno La verdad Bastante bien Me divertí bastante con ustedes La neta Entonces Vamos a ver Buenas, soy nuevo Juego en el Cell Pero ¿Se puede jugar en la PC? Claro que sí Se puede jugar desde emulador Y más recientemente Google Sacó un Un ¿Cómo se llama? Eh, sacó Una especie de aplicación En la que puedes jugar juegos móviles desde PC La El único como requisito Muy aparte de lo que tengo tus componentes Es tener un disco Duro De estado sólido Ok Estos son los requisitos Entonces Eh Pero sí También Están esas dos opciones Entonces De 10 Gracias De hecho Dabby sabes que si tengo más miembros puedo poner más stickers Entonces ahí está el dato curioso que nos servirá más adelante Entonces sí, bastante bien Y de hecho en twist ya tengo que ir esto modificando también Porque ya puedo meterles insignias y emblemas ahí también Entonces de 10 pienso yo la neta Se aceleró la edad y valió chetos, eh, me olvido Se aceleró la edad y valió chetos Todo dependerá del poderísimo Stray's God Dale, revive, yo sé que quiere Ok, aguantó el cliveo, interesante Eh, si bien estoy perdiendo también me sirve para valorar el cliveos y cositas Pues el 3 y valió chetos, en efecto En efecto, interesante Elena es horrible Pero entre Elena y la otra que bloqueé Que ni me acuerdo a quien bloqueé Bueno, una más, una más, me quedé con ganas de clivear a alguien Pero yo voy a checar el registro de batalla porque aquí bloqueé Angélica de luz Entonces mejor Elena hubiera sido mi mejor opción Es que esto me sirve para saber qué voy a usar y qué no usar Es 3 botas de preferencia Ok, ok, una más, una más, me quedé con ganas de dar un guantazo Ah, es que como quiero Stray's, pero es que es para acliviar gente y no Es que en este evento que tenemos ahorita del banner ¿Cómo se llama este? Del banner De Moonlight Me salió para escoger Tenebria Belyan, Stray's Y no hombre, yo quiero al poderosísimo Stray's Y no, no hombre Uy, pelea de imprints Rayos La verdad es que él no tiene imprints Ok, Elena la mandé al baúl luego de la última Guild War Se tragó todos los debuffos por ese rey que ni caso le hacen Ay, ay, ay Me van a clivear a mí Nice Aquí cambiamos la estrategia Miren, van a ver como me clipean Y ya, ya con eso terminamos Porque la gente ya No es divertido, si no lo puedo usar Ay, no, voy a calar Todos se mimieron Vaya Está intenso el Pavel, ¿no? Pero bueno Ok, ok Ok, ok Pues bueno Damas y caballeros Guapos y guapas Chicos y chicas Yo creo que ya vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Al directo